¡Muy buenas y bienvenidos a Hizo Atómicos! Estamos con George, el papá gamer Buenas noches, hola Y como siempre con la gran Biosuki ¡Buenas! Bueno, en este capítulo estamos pensando En mejorar el puente del final Que veis ahí al fondo Porque cada vez que vamos con las barquitas o con los barcos Nos metemos unos viajes que nos dejamos ahí media vida Sí, sí Y seguramente encantemos Alguna arma, sobre todo Espadas, va a ser lo más Sí, la armadura sobre todo para que nos proteja un poco más Correcto, y la armadura Probaremos nuestra mesa de encantamiento Yo estoy con nivel 12 y tú estás con... ¡28! Nivel 28, madre mía, qué fiera Y bueno, vamos a ver qué tal va el capítulo Es lo que tiene mandado a muchos bichos Mira, mira, George, vente aquí Te enseño la máquina de... Es que es como un protocolo de bienvenida Le encanta Me encanta, o sea, es algo... Mira, tú ves la caña de azúcar, ¿no? A ver Vale, mira Dios A ver, una vez Otra vez Ahí Ahora, vale ¿Ves? Y por el riachuelo Ajá Va bajando poco a poco, poco a poco Y se queda en el cofre Y cuando abres el cofre ¡Plim! Ahí lo tienes ¡Magia! ¡Hostia! Automáticamente la corriente del agua Se te baje la caña de azúcar Y se quede en el cubo O sea, en el cofre ¡Honda! O sea, la cosa que nos enseñan la gente Es que vienen aquí con nosotros Sí, sí, sí Vale, vale, vale O sea, acabo de pagar 20 pavos Para coger cañas de azúcar Que me trae la corriente Vale, vale Sensacional Claro Perfecto A ver, tú Pura ingeniería Te conoces lo que le has pagado Para que te den la espada Sí, la verdad es que sí Buenísimo Cuidado, cuidado con las puertas Que vi yo le tiré manía Vale, vale, vale Pasa, pasa, que te cierro Venga Es que si no los animales escapan Y mira cómo ponen huevos Bueno, pero los animales no se escapan por ahí No es que tienen su puerta propia Exacto Los pollos estos Ah, y después podemos darle una vuelta en bote Claro Ah, vale, perfecto Porque, claro Que recorren estas propiedades En estas horas siempre me apetece Dar una vuelta en bote ¿Verdad? Es lo mejor Sí, sí Hostia, no tenemos material Voy a por piedra, tía Eh, yo tengo No, no tengo, cierto Pues trate una cuanta para todos Anda A las visitas en enseñar casas Mira, aquí tenemos nuestro magnífico hall A ver, hombre Está bien, eh Como se nota que ve que os compráis la revista de casa Y todo esto, eh Sí Correcto, decoración Aquí tenemos un cuadro gastronómico A ver Con un trozo de carne Ah, muy bien Carne de zombis No tenemos escalera de roca, ¿no? Escalera de roca Queda un poquito en el del medio Creo que era Ah, no Son losas de roca Vale, pues creo yo un poco Unas escaleras, ¿vale? Vale Para poner Claro que hay Sí, sí ¿Qué es todo esto? Perdona mi ignorancia Todo esto de ahí Mira, estas son las camas Las tres camas Para cuando viene el invitado Para que se haga de noche y acostamos Y automáticamente se hace de día Claro Entonces los zombis y la mayoría de monstruos mueren Y eso es importante Vale Y te recuperas de toda la vida Ok No, lo de la vida, bueno No es muy cierto Ah, no Vale, vale Pues eso, omítelo Eso es que Eso es que se lo han peñado Que se recupera Eso luego lo dictamos Eso te bronca Correcto Eso lo dicta Aquí tenemos un cofre Que es un poco variado En plan comida, hierbas, tintes y demás Sí, cosas naturales Aquí tenemos dos Es el biocofre El biocofre Biocofre Aquí tenemos dos hornos Creo que son de comida Ahora mismo de comida, sí En una hay ternera y en otra hay pan Chuleta de cerdo Chuleta de cerdo Esto es una cosa que se llama luminaria Que se coge en el infierno Como si dijéramos Vale, que tenemos un portal El nether se llama Es el infierno Es un portal al A la casa de Belzebú Al demonio Muy bien Sí Muy bien Luego aquí hay otro cofre Con material Esto es puro material Ah, vale, vale Pues esto lo que vais por ahí recogiendo Y lo vais metiendo Correcto Vale En plan rumano, correcto Ahí lo ves Todo lo que voy a Luego Este es una mesa de crafteo Tal cual Vale Y aquí pues otro cofre Aquí es más variado Aquí hay incluso armas Hay cuerdas Hay cuero Sí, ese es el tipo currí Hay slime Que es el pegamento Vale, vale Este es el cofre del corte inglés Venga, vale Correcto Ahí hay de todo Esa es la oferta de un euro Está en toda revuelta Sí Y la parte de abajo Te la enseñaremos luego Porque como tenemos que hacer Luego lo del encantamiento Ah, claro, sí Ah, que tenéis también parte de abajo Sí, sí, hombre Estos son tuples de puta madre Venga, guay Vale Vamos a ver, entonces Con darle una altura más ¿Es suficiente? Sí, una altura más Yo creo que sí Sí, verdad Yo creo que ya Es con eso sobra Sí, vamos poniendo encima Y ya después quitamos la de abajo ¿Cómo saco mi inventario? Mira, con la E ¿A la E? Ah, ok Entonces Arriba tú tienes el material Y te lo puedes poner en tu línea de Sí, los números De acción o Exacto Vale Y entonces con el botón de izquierdo Tienes la acción principal Que suele ser atacar o romper Y con el botón derecho Suele ser construir O Como si dijéramos Sí, para colocar bloques Y pasar así Sí, exacto Para colocar bloques Vale Y ahora entonces Este puente El problema que tenemos Es que ahí a la derecha Es la zona portuaria ¿Ves que hay una zona de madera? ¿A tu izquierda? A mi izquierda Sí Sí, sí, sí Vale, pues ahí están los botes Y cuando pasamos por bajo este puente Nos reventamos la cabeza Pero en plan Sí Pero que aniquila, eh O sea, la palabra es aniquilar Es que no hay otra expresión Vale, 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 vale Directamente, ¿no? Directamente Y entonces era Pues ahora vamos a darle Vamos a darle otra altura Más de altura, vale Correcto Y ahora pasaremos arriba también Las antorchas y todo esto Vale ¿Cuántas piedras caben en un stack? 64 64 Vale, vale Porque estoy intentando meterme una Que la tengo suelta Pero no me deja sumirla Porque son 64 Vale, vale Correcto, ya te he pasado yo los 64 Vale Te coloqué también un poco de piedras, eh Tendría que después poner la piedra inaugurada Porque es el invitado Exacto Yo quiero poner la piedra Y cortar la cinta Sí, sí Vale, luego le hacemos una cinta Luego me dejo coleta Y ya preparamos Lo que va a venir en este país Dentro de nada Exacto Y ya está Mientras tengas la camisa Lo diréis todo solucionado ya Sí He puesto mi primera piedra Y me siento muy orgulloso Hombre Como si vayas al alcalde del pueblo Ahí en plan ¡Póntame mi primera piedra! A ver Que no se dice que hay por aquí Torchitas Joder, es muy chulo, eh La verdad es que Vaya, vaya Ya ves que desde aquí arriba Tengo otra perspectiva, hombre Estoy viendo Claro Esto es una maravilla Esto es otra cosa ya Joder, ya te digo Pronto hay que ir a dormir, eh Eh, que tenemos Tenemos una isla propia Y una playa O sea, una zona nudista, eh Sí No sé para qué aún Pero bueno La zona nudista Que no falte Sí, está claro No, no, exacto, exacto No puede faltar Está en proyecto, eh O sea, que eso está medio Casi medio hecho ya Vale, vale Qué chulo, de verdad Que esto está muy bien, eh Coño, que hay ahí Un pibe con ¿Es un esqueleto? Sí, sí, cuido, cuido Sí, tengo que te dispara Es un arquero Pero mira, puso la espada Así que se hace de ilusión seguro Hostia, yo voy yo Mira que voy a por él, eh Que estoy muy loco Cuidado Cuidado que Es un tipo duro, eh Es un tipo duro No, no, pues entonces Me quedo aquí con Suki Eh, que tiene Yo creo que podemos Eso, buscar una araña Ah, una araña para mí Vale, no me deis fuerte Para matar a un tío con Vale, vale No pasa nada O algún zombie o algo Algún zombie Algo sí, sencillo A ver, es que nosotros Te dispara de lejos Entonces no queremos Que te pase nada Exacto Vosotros cuidar del invitado Es que ten en cuenta Que no tenemos No tenemos un seguro Entonces Nada, nada, nada Exacto Se nos puede caer el pelo Ya está claro Yo no me muevo de aquí Oye, mira, mira ¿Es un creeper, se llama? Este Estoy Ay, mira, mira, mira Venga, pues déjase Lo delicio Dice, ahí, mira, mira Cómo disfruto Hostia, cómo disfruto De verdad, eh Vamos de noche asesina Claro, que queráis Hacemos una ronda nocturna Hacemos una ronda Oye, una cosa es que disfruto Otra cosa es que ya Me estoy teniendo miedo, eh Ya vinimos Sí, porque están midiendo Pero a saco Podemos hacer Encantar las armas Que hacen más daño Sí Y ya, pues hacerme una noche De estar loca Noche de zombies Nos lanzamos de golpe Como dice Vicio Ay, ay ¿Quién me está tocando el culo? Ha sido Vicio Es que os gusta, eh Vais meterse en la cama Conmigo, macho Y... Seguro que he sido yo A ver, es que ves ahí Vamos a enseñar la parte de abajo Correcto, vamos abajo Sí No me haréis nada, ¿no? Eh, buena No, te damos a cuarto oscuro Y ya está Mira qué chulo Mira qué chulo Esto es la mesa de encantamientos Sí, de pociones Sí, la mesa de pociones Mesa de pociones Dios mío, de verdad Es que estoy viviendo Una experiencia nueva yo, eh Ay, no tenemos que hacer No la librería Claro, la librería Qué pasada, qué chulo Mira qué bonito Si te mueves El libro te sigue Hostia, sí, sí, sí A mí me encanta Y no sé por qué Hostia, sí, me sigue Qué fuerte, tío Un darbio Un darbio leviosa Sí, pues por ahí van los tiros Sí, sí, sí Los libros los tienes Arriba, mío Sí, sí, sí Estoy aquí ya con la librería Joder, qué chulo, de verdad ¿Para cuántas librerías te llegan? ¿Para dos? Para uno Tenemos cinco Y no van a sobrar Así que Uno, dos, tres Cinco barcos Qué misterio tiene esto, pues Vale, mira Este libro Le das botón derecho Ajá Y entonces Tú puedes poner un arma En el hueco Una espada Una armadura Lo que tú quieras Ajá Entonces te va a generar Como si dijéramos Si lo pruebas Coges un arma Por ejemplo La espada que tú tienes Sí La coges de tu inventario Y la pones dentro Flap Y la pongo dentro Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Te parece que él no tiene...? Te pone cinco, trece, treinta Correcto Al no tener tanto nivel Solamente podrías elegir El primer nivel de encantamiento Claro Cinco Correcto Y hasta ahí sé No sé nada más No he visto nada Sí, bueno ¿Cinco cuánto tienes de experiencia? El numerito que te pone... Ah, no, no Cuidado, cuidado Estos zombies no se les puede tocar Son cerdos ¿Vio? ¿Qué? ¿Qué están los zombies del nerd? ¿Qué están los zombies del nerd? ¿Qué dices? ¿Hombre, saltíberás? Ya voy, ya voy, ya voy Que vienen a verle Madre mía, si lo que no nos pasa a nosotros No nos pasa a nadie ¿Qué saben? ¿Saben que estoy aquí? Dicen, mira que viene el pichón Viene el pichón Tenemos que ir Eso es como las niñas Cuando van a ver un concierto Claro, claro, claro Esto es... Soy Justin Bieber para ellos De Justin Bieber, sí, sí A ver... Esos zombies En el nerd que es el infierno Sí Yo es que no sé por qué está aquí No se les puede tocar Solo hay uno, así que podemos... Vale, pues que lo mate Que lo mate George si quieres Hostia, ojo, ojo Uy, sí, venga, a ver, mátalo tú Qué miedo, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Bien, coge la... La bolita esa es una experiencia Podemos matarnos otras cosas Y que la coja George Sí, eso Vale, perfecto Vamos a... Vamos a la mina Vale, a la mina hay que ir por aquí Con mi mano desnuda, sé Que yo os corto los árboles Acabezado, pues ahí tú Como si fueras un vasco o algo ¿Te has encantado la armadura, vio? Sí, me he encantado la... La botina así... Ah, porque te veo que estrellas Digo, mira, parece... Tengo luz propia Sí, sí Sí, sí En el 1, 2, 3 Y hasta aquí puedo leer Hasta aquí puedo leer, correcto Ya ves Vio es el talismán de las minas O sea, porque ya dije, por ejemplo En todos los vídeos sale Y si has visto los vídeos, lo sabrás Sí, sí, sí Ella, por ejemplo, dice Voy a por carbón Y de galleta de fron Diamante No, no, mucho mejor Diamante, que es lo más gordo del juego Sensacional Ya me diréis por donde queréis que pique, eh ¡Ay, Dios! Pues básicamente... Donde veas carbón A ver si encontramos un sitio con carbón Aquí voy a matar Yo estoy detrás de vicio Detrás de él Ah, vale, vale Pues... Vicio, tú indícale Hacia... A la dirección que tú quieras Por ejemplo, por aquí Que esto es piedra O sea, que esto es... Es tierra Vale Eh, lo que da experiencia es Solo minerales El carbón y esas cosas Vale, o sea, la... La piedra que es lo que estoy rompiendo Como que... No, la piedra no da experiencia ¿Por dónde habéis tirado vicio? Pues al final del todo A la izquierda Aquí hay un poco de magma Y como he visto lava Eh, si hay lava Habrá carbón cerca, seguro Así Sí, eso te lo ha dado Mira, subido Soy level one ¿Ves? Correcto Guay, hoy sé que me pude ir a la cama tranquilo Hoy vamos Hoy vas a triunfar Hoy vamos Vale, yo creo que ya os voy a encontrar Mira, y aquí hay material también, ¿no? Esta piedra es de otro color A ver, a ver Eh, sí, mira, carbón Carbón, eso es carbón Ah, mira, pues aquí hay Sí Lo que voy a hacerme aquí mismo Es una mesa de crafteo Porque no tengo Eh... Ah, mira Si me dejas el carbón Vamos a hacer... Mira, para soltarme el material Apreta la Q Eh... Espera ¿Cómo subo? Ah, mierda No, tranquilo Mira, rompemos un cubo Ah, vale, vale Ah, bueno, joder, claro Efectivamente Pero sigo rompiendo para abajo Eh... O si quieres por la misma altura Más o menos Ahora vamos Investigando Más que nada por poner una antorcha Para que no vengan enemigos Mira, mira, un azul Eso es lapislazoli ¿Es que era eso? Eh... Lapislazoli Tinte Ah, bueno, claro Es lapislazoli Sí, es de toda la vida que sí Es de toda la vida ¿Quién no tiene lapislazoli? Es vasos Yo desayuno en vasos de lapislazoli Esos ¿Verdad que sí? Esos son los mejores que hay Es lo mejor que hay para desayunar Eh, mira ¿Cuántos mulos de pollo tienes rellenos? A la de corazón Los mulitos son de pollo Vale, tengo dos vacíos Vale ¿Dos vacíos? Vale, bien, más bien Es que eso Porque si no se puede desvistar Eso es como, por ejemplo, la estamina El rendimiento de tu cuerpo Cuanto más tengas rellenos Eso te va a generar más salud A menos mulos de pollo Menos salud ¿Cómo habéis venido hasta aquí? Vale ¿Cuánto aguantaba y da? No, no, no ¿Qué va? Hay una parada ahí Ah, vale Mira qué bien Me vas cogiendo puntitos Mira, ahí tienes lapislazoli A tu izquierda Vale Que no se me olvide lapislazoli Madre mía, me encanta esa parada No, no Si lo llevo hacia adelante Si a mi hijo lo llamo lapislazoli Lapislazoli a comer Ah, vale Yo se pondré ahí Baja Yo es que voy a tirar Por otro lado Palamina grande Con enteras de araña Pero qué es esto Lo limpiamos Por aquí, por aquí Mira, George Ahí tienes puntos de experiencia Abajo de los zombies Por aquí, por aquí Pilla, pilla Pilla esto, pillo esto Esa chicha podrida ¿Me la como o qué hago con esa? Ay, que viene No, cógela pero no Cogela pero no la coma Eso corre mi vida Mi vida Ay, ay, ay Vete, vete, vete Ahí es aquí un montón de bichos Vea por eso ¿Qué es eso? Estoy viendo la experiencia, mío Uy, perdón ¿Qué viene a coger este? ¿Ese bicho tan grande? Eso es... ¿Es un zombie con un casco? Ah, ¿cuál dices tú? No, el Ender Ah, el Enderman Me lo he cargado, creo O no Oh Ahí tienes experiencia Enderman Sí Hostia, ese que... Hostia, a que río Sí, sí, sí Ahí he dicho que yo Que había un montón de carbón Exacto, exacto George, tienes que subir aquí Vente por aquí Voy, voy, voy Por donde va yo Madre mía Claro, yo es que lo he visto Digo, a ver si vienen por aquí Que aquí, ahí vamos ¿Qué queréis que ropa? Carbón ese Todo ese carbón de aquí atrás ¿Ese? Sí ¿Todo eso? Sí, todo eso te da bastante serio Todo eso es carbón Vale Todo eso es carbón Una vez que suelta así Hola, mira, nivel casi ya 6 5 y medio ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Mía, qué maravilla Qué bien Sí, sí, sí Es que aquí hay bastante Mira, aquí arriba tienes oro Bueno, tranquilo, tranquilo Sí, sí Cuando termines con eso Sin prisa, me lo hago bien No, 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 no Pero puedo hacer dos horas a la vez, eh Aunque no os lo creáis Ah, sí? Hostia, pues tienes que estar en un brazo muy largo, macho Porque va a llegar hasta aquí ¿Has visto? Puedo ir escuchándoos mientras tanto Voy rompiendo carbón Sí, sí, sí Eso está bien, eh Vale, aquí en el techo también tienes A ver, hombre, mira Nivel 8 Voy lanzado Nivel 8 Yo tengo nivel 13 Flipa Hostia, pues mira Ya te voy a romper Rompe carbón Cigodes también Sí, el hierro no da experiencia en esto Me acabo de dar cuenta Es que no me acordaba Bueno, pues está El carbón sí El carbón sí El carbón sí Vengamos aquí Lo que más experiencia da Yo creo que es matar bichos, eh Sí Sí Ay, socorro Vale Muy buena, muy buena Quieto ahí Sí, sí, sí Pero de cabeza, eh Por aquí Sí, por aquí Sí Por fin salimos una vez a la primera Perfecto Gracias a ti Porque si no, macho Quería decir Para encantarte las piezas de la armadura Claro, lógicamente te las tienes que quitar antes Para luego ponerlas Claro Correcto Me encontramos Venga Voy a encantarme, por ejemplo, el casco Te recomiendo que la encante con los menos puntos de experiencia Para que te dé, para encantar más cosas ¡Hostia! Claro Qué inteligente soy Tarde, ¿no? Claro, súper tarde O sea, en el primero me he gastado 13 puntos Y me quedan dos y un cuarto Bueno Yo pensando Claro, como tengo nivel tal Pues me las hago todos al mismo nivel Qué inteligente soy, coño Mi madre, qué tranquila, se quedó Lo que pasa, no Al principio es normal Esa semana cuando lo ves se lo diré Yo a mí casi me pasa eso Entonces Por eso te he dicho No te lo encantes No, no, desde luego Madre mía Uy, que tengo una espada que Uy, va Mira, mira Te voy a dar esto ¿Cómo brilla? ¿El slime? Sí, cógelo ¿Tienes la araña? Aquí no, pero aquí sí Dame un slime que tengo que ver cómo se Ah, lo de la cuerda de... Sí, para tal los barcos Uy, perdón, perdón Espera, a ver A ver Toma, ahí tienes No, sí, con uno tenía Qué chulo Vale, estaba La telaraña estaba... Vale Pones la cuerda En el dos En el tres Y en el seis Sí Y pones otra cuerda En el siete Y pones una bola de slime Ah, sí, 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 sí En el medio Sí Rienda Se llama rienda Sí, te salen unas riendas Ahora, qué buena Y con eso yo creo que podremos Atar los barcos Ahora, qué chulo Podemos probarlo ahora Vale, pues si queréis Vamos para afuera A ver tu espada, George A ver, a ver Yo creo que me encanta Mi espada ¡Qué guapa, tío! Sí, me encanta mi espada Tengo una espada Es valenciana ¿Ah, sí? Sí, la ves con luces O solo lo veo yo Valenciana, tíce Vale O sea, a lo mejor no se puede A lo mejor yo me lo he... ¿Qué es esto? Yo soy tan... Solo hay un barco, ¿no? Sí O no podemos hacerlo Un poco de un poco Qué rabia Pues oye, que nos dejen comentarios A ver cómo se puede realmente hacerlo Que a lo mejor no se puede Y yo me lo inventé Que también puede ser Que sí, sí A la fantasía animada de ayer y hoy Pues podemos intentar Montar a caballo Hay un caballo Nano de zanahorias Vicio, reparte Voy Yo llevo una Pues ahora se lo puede estar Toma, toma, toma Toma A ver, dame una Creo que era donde la de zanahoria Y ya después intentando montarlo Intentando montarlo Montar tu caballo Igual... Ay, madre mía, qué mal pensado Eso te iba a decir Igual zanahorias No sería lo mejor ¿Y cómo le das la zanahoria Con la mano hacia? No, pero para montarte en el caballo Ah, joder, digo O sea, vamos a ver Yo me acerco con la zanahoria Sí Le doy botón derecho Le das la zanahoria Y ya después intentas montarte ¡Ay! ¡Socorro! Hasta que te salgan Un corazóncito Es verdad Me ponía Bájase del caballo ¿Sí? Sí Sí, te ponía Bájase del caballo ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! El papá que me da en el caballo Míralo, míralo Robocop monta caballo Hostia, qué fuerte Yo ya tengo el mío Vamos ¡Uy va! Me salen corazones ¿Qué le ha gustado? Sí, me salen corazones ¿Qué le ha gustado? Ah, pues mira Ya que tengo el mío domado Voy a traérmelo Vale, George Vamos para casa Ven, ven, tráetelo, tráetelo ¿Y cómo no puedo moverme? Vamos Es que para poder llevar Cuando tú quieras Tienes que tener la... Pues me va a llevar Pero mira, dale la cuerda Con la rienda Si se la atas al cuello Pues... ¡Hostia! ¡Mira! ¡Mira qué buena! ¡Uy va, que me lleva! ¡Verdad! ¡Venga! ¡Qué buena! La cuerda vamos a llevar a casa Lo traemos a casa Lo guardamos Sí, 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 sí ¡Qué buena! Me siento como Ángel Cristo Sí, sí, sí Espectada Vamos ¡Qué buena! A lo mejor la rienda Es para esto, pío Y no para los... A ver, que yo sé Que son para los animales Pero pensaba que también Se podría cobrir Ah, vale Ves como todo sale Ves como todo al final sale Es el mío ¡Bájate! ¿Quiere John Wayne, loco? ¡Vámonos! ¡Que me lo quitas! ¡Que se caiga el agua! ¡Se caiga el agua! ¡Bájate! ¡Ahí va, John Wayne! ¡Venga, go! ¡Mi caballo! Uy, esto tiene potencia ¿Puedo elegir potencia para correr? Eh, voy a meter mi caballo Vente, caballito Vale ¿Y dónde lo dejamos, vio? ¿Con los cerdos? Yo lo voy a meter aquí En la puerta de casa casi Lo dejamos dentro de casa Déjalo que pase Déjalo que pase ¿Con quién dejamos los caballos? Dice con los cerdos Y ya está O sea, la ha salido Pero dice con los cerdos Ah, el caballito Bien bonito Bien precioso Va, bicho Tira, bicho Pero no empuja Deja mi caballito, pobre Ah, vale Que se pone nervioso A ver si entra Que se encabrona, eh Venga Vamos, vamos Ay A que me da como en el mamporrón En la cara Ay, al final me quedo así caballo Anda, pasa, pasa otro Sí Venir por aquí, vio Voy a romper la Por fuera, por fuera Venir por fuera ¿Por dónde? Por aquí El vio se entienda Va a su Y rompo la Y rompo la La esto La perjapa Venga Ya estamos Cuida, cuida, cuida Puede venir, ¿no? Bájate, ¿tienes rienda? Eh... Sí, sí le da una Pues bájate y trártelo con la rienda Y eso Vale Vamos, vamos Caballito Venga, caballito Vamos, vamos, vamos Vale, pasa con vio Allí Ven con papá Ay, que me lo sacáis Ven con papá Ay, madre, ay, madre Ven con papá Yo creo que tienen que tenerlo más recto Aquí se encuentran muy enterrados Sí Ven, vamos, ven Sí Es que tenía que tener sitio para Abierto para donde está Madre Ven, que aquí tienen de todo Que tienen cerdos Ahora, ahora, ahora Venga, vio Es tuyo, vio Vale, vale Venga, he metido a uno He metido al otro Venga Soy el mamporrero Sí, sí, sí Uy, mamporrero Qué gran profesión Vamos Ya está, ya está, ya está Ven aquí No, 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 no Ven con papá Ahí no, ahí no Que se vuelve loco Que se vuelve loco Venga, venga Venga, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya un puesto así Y ya está Ya tenemos aquí a traitos Mira, mira Tenemos que buscarle nombre Sí, tenemos que encontrar Deja de montar a caballosillas Oye, ¿sabes lo que podríamos hacer? Comentar ahora Que nos dejen comentarios en el vídeo Para ponerle nombre a los caballos Sí Sí ¿Vale? Uno es el marroncito oscuro Que corre el chocolate Y el otro es el color así como Caballo vaca Sí, sí, sí Caballo vaca Sí, yo creo que sí ¿Vale? Para que le busquen nombre Y nos digan Pues mira, me gustaría que se llamase así Pues así le llamaremos Que le diga la audiencia Venga, sí Ponerle nombre a los caballitos Perfecto Vicio, hay una cosa que yo sé que te gusta mucho hacer Ya ver, ya verás A estas horas Ojo, eh ¡Oh! La caña La caña A ver Flipa con la caña Flipa con la caña Que está a tope Le he visto digo esto para mi, tío Es que fíjate Es que fíjate Mira que viene Es que viene, que viene Mira, 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 mira Bueno chicos Pues hasta aquí ha llegado el capítulo De youtubers aventureros George, ha sido un auténtico placer Que estés con nosotros Nada, vosotros por invitarme Y hacerme pasar un buen rato Y descubrir lo que es el lápiz lazuli El lápiz lazuli, ¿verdad? Vas a dormir hoy con... Diferente Te veo diferente, ¿verdad? Sí Me veis, me veis diferente La verdad es que sí Tiene un brillo lápiz lazuli en sus ojos Exacto Un brillo azul Ha sido un placer De verdad, muchísimas gracias Por dejarme jugar un ratito con vosotros Hombre Y bueno, comentaros pues Básicamente las mejores que hemos hecho Como el puente Ahí tenemos un... Vale, hay que ir a un zombie Sí, sí Me quedé alucinado Tenéis que poner el nombre de los caballos Sabéis que uno es el caballo de chocolate Y el otro caballo de vaca Pero claro, así no se pueden quedar Porque esto es una serie De alta alcurnia Con lo cual tenéis que poner el nombre ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, encantamiento Yo personalmente me he encantado Me he encantado Me encanta a mí mismo El casco Casco de hierro Aquí George tiene una espada Que flipas Cuidado, cuidado, cuidado Danger, danger Socorro Uy Hostia, qué despedida tú Sí, sí, sí Que se vuelven locos los caballos No, quietos, quietos hijos Y bueno chicos Pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo Y gracias por todo A vosotros dos A Billo y a George A vosotros les digo Por haberme invitado Muchas gracias, de verdad Nos vemos en el siguiente Un abrazo Adiós